Hey what's up family, welcome back y bienvenidos al canal de El Guzzi, yo soy Guzzi para los que vienen aquí por primera vez y hoy vamos a preparar un Philly Cheese Steak. ¿Y por qué vamos a preparar este Philly Cheese Steak? Muy sencillo porque tenía este baguette. Y no más para aclarar, esta receta no es la original, es versión El Guzzi, así que tú hazlo como tú quieras. Ahora este sandwich está muy manchoso, muy manchoso y algo que le da ese toque especial es esto. Bueno, cebollas caramelizadas, si a ti te gustan las cebollas caramelizadas, solo tienes que poner un sartén con un poquito de aceite y mantequilla y cebollas delgaditamente rebanadas. Y también sal al gusto, a fuego medio le vas a mezclar muy bien hasta que te de esta consistencia muy bonita. Ok, ahora vamos a preparar lo más importante de este sandwich que es la carne, aquí tengo carne en Nueva York, así como rebanadita, delgadita. Pero normalmente se utiliza ribeye, yo no encontré ribeye, así que este es un sartén a fuego alto, con un poquito de aceite family, nomás le tienen que hacer así. Y solamente le vamos a poner sal y pimienta. Y aquí en una olla vamos a poner un poquito de leche, dos cucharadas de mantequilla. ¿Pero por qué José? ¿Qué vas a hacer? Vamos a preparar mac and cheese de cajita, pero lo vamos a hacer mejor. Aquí está el polvito del mac and cheese de cajita obviamente. Vean ese color, intenso. Hacen un misquere, misquere y lo vamos a poner a fuego medio para que se derrita y le vamos a poner más queso. No, fíjame, aquí está el queso, no queso fino de ese carito, no, es de este, de este chafita, este de sandwich, llame. Ya está bien disuelto esta salsita o este polvito, le vamos a poner el quesito, queso americano de mentiritas. No manches, me estoy emocionando. Vamos a checarle aquí a la carne, parece que se está cociendo muy bien. Uy, no te vayas, no te vayas. ¿Ven este caldito que está aquí? ¿Eh? Es caldo de res. No lo queremos, se tiene que evaporar. Miren nada más. Pues aquí tenemos nuestra telera, la vamos a partir o la vamos a abrir por aquí. ¿Cómo la abren allá, eh? Vean eso, ¿eh? Vean eso. Vamos a agarrar mantequilla, la vamos a poner aquí. Creo que es la primera vez que uso esta cosa. ¿Ustedes usan esta parrilla que está aquí en el centro? Díganme en los comentarios. No la uso, sí la uso. La usa mi mamá. Y ahora ponemos este pan aquí, vean esto. A la misma vez estamos limpiando la estufa. Nuestro quesito, ¿cómo va nuestro quesito? Ahí va nuestro quesito. ¿Nuestra carnita, cómo va nuestra carnita? Vean ese color. Allá abajo está doradito. Esto es lo que queremos, family. Y sigue estando siendo... Está haciendo. Y esta carne sigue jugosa, sigue. Vamos a pasarle los macarrones. Sí, family. Un cheesesteak con macaroni en cheese. Vean eso, family. Esto es cielo en la tierra. Ya está oliendo el pan. Huele a doradito. Vamos a abrirle. ¡Woo! ¡Woo! Ni modo, se rompió. Le vamos a poner primero... Ay, me gusta esta partecita. Escuchen, escuchen. Un poquito de mayonesa al pan. Un poquito, family, porque si no se van a ahogar. ¿A qué les recuerda ese sonido? Suena cuando como cuando... Ahí van nuestras cebollitas caramelizadas. ¡Oh! Si a ti te gustan, échale. Si no te gustan, pues no les eche. Así de sencillo. Ahora, ¿qué creen? Pues la carnita. ¿Eh? La carnita. ¡Woo! Ahora, la cosa de los Philly Cheesesteaks es que el queso es como un pegamento que pega toda esta carne junta. Para eso tenemos el mac and cheese. A ver, ¿cómo va a cerrar esto? Ah, creo que está al revés, family. Ni modo, hay que voltearla. Porque presentación es número uno en este canal. Ahora sí le vamos a poner el mac and cheese. Oh, vea, cámara lenta, por favor. Say my name. Ponemos la tapa. Así. Y listo, el Philly mac and cheese. Family, vean eso nada más. Está increíble. Si te gusta el mac and cheese, la carnita asada. Vamos a cortar esto, ¿eh? De una vez. Ve eso. Las cebollitas caramelizadas ahí. El mac and cheese. De hecho, le vamos a poner más mac and cheese, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Apúntale, apúntale. Esta es una explosión de sabores de Fidadelfia. No manchen. La carne es súper rica, súper... No sé, sabe a carne rica, family. Rica. Las cebollitas, family, es otro rollo. Le da otro sabor. Y el mac and cheese. Déjame saber aquí en los comentarios qué sándwich loco quisieras ver que preparemos aquí. Y tal vez lo vamos a hacer. Es todo por el día de hoy. Soy Food Junkies. Peace.